Me siento fuerte y me encuentro tan bien He descubierto que no está tan mal viví sin ti Salgo en la noche, me voy a bailar No te imaginas lo bien que me va así sin ti La vida sigue, el mundo gira y yo He descubierto que es mucho mejor vivir sin ti Oigo la radio hasta que sale el sol Y últimamente nadie preguntó ¿Qué fue de ti? Todos se mueven Nada se para y no Parará La música vuelve a sonar La vida tiene otro color Y el día que no tengo plan Me quedo en casa hecha la luz Mirando en la televisión Solo estoy mucho mejor Nunca me está mi alrededor Solo estoy mucho mejor De vez en cuando tengo un día gris Y aunque me cueste tengo que admitir que pienso en ti Y no te creas que guardo rencor Que incluso a veces sé que estoy peor Que incluso a veces sé que estoy peor Así sin ti Todos se mueven Nada se para y no Parará La música vuelve a sonar La vida tiene otro color Y el día que no tengo plan Me quedo en casa hecha la luz Mirando en la televisión Solo estoy mucho mejor Sin cara está mi alrededor Solo estoy mucho mejor Tu pienso en ti Tu pienso en ti Tu pienso en ti Tu pienso en ti Siempre en ti La música vuelve a sonar La vida tiene otro color Y el día que no tengo plan Me quedo en casa hecha la luz Mirando en la televisión Solo estoy mucho mejor Sin cara está mi alrededor Solo estoy mucho mejor Solo estoy mucho mejor Solo estoy mucho mejor La música vuelve a sonar La vida tiene otro color Y el día que no tengo plan Me quedo en casa hecha la luz Mirando en la televisión Solo estoy mucho mejor Sin cara está mi alrededor Sin cara está mi alrededor Solo estoy mucho mejor Escribete Escribete En la televisión